Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la A ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo que ves Una cosita y que cosita es Empieza con la E ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eyuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la I ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Cuál insólita inquietud una infancia sin maldad Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la O ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que es odiable, odiar, odiar Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final Veo, veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la U ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U Un planeta unificó y un universo se ya unió Con la U de la unidad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 sí paseo. Pip, pip, pip. En un auto nuevo. Pip, pip, pip. Pero no me importa. Pip, pip, pip. Porque llevo torta. Pip, pip, pip. Ahora hay curva, curva. Una curva. En el coche de papá. Vas iremos a pasear en un auto nuevo. Pip, pip, pip. Pero no me importa. Pip, pip. Porque llevo torta. Pip, pip, pip. Y ahora hay bache. En el coche de papá. Vas iremos a pasear. Vamos de paseo. Pip, pip, pip. En un auto nuevo. Pip, pip. Pero no me importa. Pip, pip. Porque llevo torta. Pip, pip. Pip, loop. Wub, puppy. Minajamos a paseo.